Bueno, buenas tardes, gracias por venir a la convocatoria, vamos a, para que den a conocer a la población lo que hemos ido haciendo durante el periodo que hemos estado presentes, sobre las piletas, perdón, las plantas viejas del agua potable. Bueno, gracias por venir y la idea es informar un poco qué es lo que se ha hecho en la gestión del actual Consejo de Administración, que ya data de tres años y específicamente con lo que tiene que ver con la cuota de capitalización. En principio debemos decir que nosotros arrancamos desde 2014-2015 con una cuota de capitalización de 20 pesos que se aplicaba a lo que tiene que ver y al desarrollo de lo que se ha hecho ya en un avance de obra que hoy alcanza casi el 80% y el importe de la cuota era de 20 pesos, monto que se tuvo hasta julio del 2016. Es decir, que ese dinero se aplicaba a la compra de caños de la red, al pago de la mano de obra, a todos los elementos que nos han permitido hoy tener en San Javier una red nueva en casi todo el casco céntrico. Aclaro que voy a hacer una síntesis para no irme muy largo. A partir de ahí, en abril, mayo del 2015, bien digo, se comenzó con un trabajo más que importante en la planta de agua potable que tenía que ver en principio con un remodelamiento casi total de los módulos viejos y poner a punto y recibirle al gobierno en aquel entonces la planta nueva. Eso tenía sus costos, porque se convocaron profesionales que hicieron que hoy por hoy la ciudad de San Javier, sobre todo en esta época que estamos iniciando, se abastezca normalmente del servicio de agua potable que no es un detalle menor. Después el jefe de planta, el señor Kebasoni y el técnico Héctor Kerspi van a avanzar en lo que tiene que ver con las razones técnicas. Es decir, recibimos la planta nueva y en los dos módulos viejos se hicieron todas obras más que importantes que tienen que ver con el servir de mejor calidad de agua y otros detalles. También esa cuota de capitalización se ocupó oportunamente para comprar dos motores de mayor HP allá en la costa que hacen también a un mejor funcionamiento del servicio de agua potable. Después agregamos cualquier otro detalle, pero ahora el señor Kebasoni va a expresarse en lo que tiene que ver con los detalles. Bueno, buenas tardes a los medios de comunicación. Como hacía en la introducción Simil, nosotros a raíz de una inquietud, un pedido que nos hace el Consejo de Administración, de todo lo que tenga que ver con reformas, ampliaciones, modificaciones, reemplazar algunas maquinarias que ya estaban obsoletas y desgastadas, ya sean tanto en la planta como en la toma de río, se hizo un relevamiento y un trabajo, digamos, de hacer un trabajo por prioridades de lo que teníamos que hacer. Arrancamos con el primer problema, como decía Lugo, que era que estaban saturados, no daban abasto los motores de la toma de río, estaban trabajando a su máximo nivel, fueron reemplazados de 20 caballos a 30 caballos, las dos tomas, de la planta nueva y la planta vieja, así como también los tableros eléctricos y los arrancadores. Todo eso se puso nuevo, todo el cableado nuevo, y de ahí en más, también se empezó a trabajar en lo que es la construcción, en los módulos de la planta vieja, de reemplazar la cañería de abastecimiento de agua cruda, que estaba totalmente tapada, ya tenía los años que tiene la planta, estaban viejos, estaban tapadas de sarro, de barro, porque es agua cruda, se hicieron todas cañerías nuevas de acero inoxidable, con una colectora y un sistema de canaletas también de acero inoxidable, que nos da como resultado una mejor calidad en la dosificación de los productos y la mezcla de los productos, y el ahorro también de productos químicos. Bueno, eso después Crespi lo va a poder desarrollar mejor en base a los resultados que obtuvimos. También se hizo un trabajo muy grande en la parte que era una de las prioridades, que eran los filtros de las capas filtrantes de arena. Nosotros hacía varios años que queríamos cambiarlos completamente, se hizo un cambio anterior que no fue total, sí ahora, se sacó todo, se limpió y se pusieron los filtros nuevos. Aproximadamente entre 28 y 30 toneladas de filtro, todas las cañerías nuevas, cañerías plásticas que descargan ya el agua tratada en el fondo de la cisterna, para que tenga un mayor proceso el agua de decantación. Y bueno, asimismo también proyectamos distintos trabajos que tenemos para hacer siempre en función, hablando de una mejor calidad del agua y teniendo en cuenta la cantidad de metros cúbicos de demanda que tenemos en esta temporada, en las temporadas de verano, por supuesto. Ya tuvimos la experiencia años anteriores, sobre todo el verano pasado, con la creciente que nos tocó pasar, que nos dejó una experiencia realmente preocupante en el estado que nos dejó las tomas justamente de río, la erosión que produjo la crecida del río, se rompieron un montón de materiales que hubo que reemplazar, hay otros que todavía no pudimos arreglar porque se encuentra el río en un nivel que no nos deja trabajar, así que también es una prioridad trabajar en eso y poder estar con todos los servicios del agua, digamos, al día como para que estas cosas no nos vuelvan a suceder, tanto en el río, como le decía, como en mantener un stock de herramientas, motores, repuestos, turbinas, instalaciones. La verdad que fue un año bastante cargado de trabajo, con el apoyo incondicional del Consejo de Administración, porque fueron gastos grandes en lo económico, que se solventaron con recursos propios de la cooperativa y, por supuesto, con el aporte de los socios y la cuota de capitalización, como bien decía Simil. Así que es un esfuerzo conjunto, si bien lo llevamos adelante nosotros, pero el esfuerzo de todos los socios. Y bueno, y así, como lo que se viene haciendo, tenemos proyectado seguir trabajando en distintos aspectos que tenemos que afrontar, que al inmediato y siempre y cuando nos dejen las condiciones naturales, ya sea el río o pasar la temporada de verano, para trabajar con mayor margen por el consumo de agua, los vamos a ir realizando y llevando adelante. ¿Querés pique detalles técnicos? ¿Puede comentar sobre esto? Bueno, buenas tardes. Bueno, como se comentó aquí, esta serie de trabajos comenzó ya hace casi dos años atrás. La cooperativa tenía una necesidad muy importante de aumentar la capacidad y por eso se implementó el módulo nuevo, que llevó bastante tiempo poder aceptarlo. Tenía sus detalles que nos impedían aceptarlo durante bastante tiempo hasta que en finales del 2014 se pudo aceptar en condiciones lógicas de funcionamiento y eso desencadenó una serie de trabajos que se podían realizar a partir de tener una planta que nos permitiera sacar las otras de funcionamiento. Con ese criterio se hizo una evaluación de la estructura general de producción de agua que tiene la cooperativa, para determinar cuáles eran los trabajos necesarios a corto plazo para llegar a una condición de seguridad tanto en calidad de agua como en producción de agua a la época de mayor consumo. Es decir, el objetivo era el verano 2016-2017, digamos, ¿no es cierto? Nosotros sabíamos desde muchos años de tener estas plantas que los dos módulos viejos necesitaban una actualización, habían llegado en varios aspectos al fin de su vida útil y eso impedía que nosotros pudiéramos acceder a sumarle mejor, mayor cantidad de agua al módulo nuevo en calidad y cantidad. Los módulos viejos prácticamente no producían agua, estaban, como decía Gerbasoni, estaban las cañerías de impulsión y las bombas de alimentación de agua cruda prácticamente taponadas e inservibles, producían menos del 40% en algunos casos del volumen que podrían producir, uno de ellos estaba incluso debajo del 30%. Entonces, sabíamos que con el correr de los meses de trabajo llegué a un momento en el cual íbamos acá sin agua. Entonces, se empezó a trabajar en una proyección de reformas que se tendrían que hacer para poder volver a colocar esos módulos en su mayor producción en cuanto a calidad y cantidad. Las dos cosas. Cuando usted habla de módulos, porque mucha gente que la está viendo y escuchando, usted lo explica técnicamente, ¿qué es el módulo y en qué parte del sistema de producción el agua se encuentra? Los módulos de producción son los que concretamente limpian el agua, es decir, el agua del río tiene una turbidad y una determinada contaminación y pasan por ese módulo de tratamiento y salen, saca el agua clarificada. En la planta de agua. Son las piletas celestes que se ven. Exacto. Hay tres módulos, los dos viejos que se ven desde la calle, más el tercero nuevo que está más adentro, digamos, ¿no es cierto? Esos son los módulos básicos que nosotros necesitamos para producir agua. Si eso no está, nada de lo que podamos colocar funciona. Ahí es donde se da el proceso propiamente dicho de eliminación de la turbidad y de todos los elementos que el río nos aporta. Entonces, nosotros entramos con agua turbia y salimos con agua limpia. Y se tiene que dar en ese tramo de trabajo, en ese tiempo y en esa condición. No podemos hacer de que el proceso se nos dé fuera de eso o antes. Tienen que ser ahí. Y eso es una condición sine qua non. Si eso no se da, nada de lo demás funciona. No funcionan los filtros, no funciona nada. O sea, uno no puede alimentar con agua de río a los filtros. Así como entra, sale. El filtro está para pulir solamente. Y el grueso del barro queda en esos módulos. Hay una serie de recorridos dentro del módulo que permiten que uno, al agregar productos químicos, se corte, como decimos habitualmente, la suciedad del río y en otro lugar se separa. La pequeña turbidad que pasa va a los filtros. Y una vez que se filtró, se clora y va a las cisternas de alimentación del tanque. Pero todo es una secuencia que se tiene que dar una tras de otra y en simultáneo. Si alguna de esas etapas no funciona, lo que tenemos a la salida es agua turbia. O agua contaminada, tal como entró. Entonces, la planta, después de mucho tiempo pudimos conseguir, ustedes recordarán las veces que hemos intervenido para conseguir un tercer módulo, porque los dos módulos viejos ya nos quedaban chicos. Bueno, esos módulos hoy tienen prácticamente 40 años los módulos viejos. El módulo nuevo ya tiene 3 años en servicio. Esos módulos no han servido a que San Javier pudiera tener agua durante todos estos años. Y funcionaron evidentemente bien. Pero como todo, llega a su cúlmine, digamos, las cosas. Estas plantas no tienen un punto en el cual uno diga, esos equipos no sirven más. No sirven más si uno no le hace lo que tiene que hacer, digamos, ¿no es cierto? O sea, pueden ser eternos si uno los mantiene, como debe ser. Aquí, con los vaivenes económicos del país, alguna vez estuvieron bien mantenidos, otras veces no estuvieron bien mantenidos. Y lo que no se hace en un momento empieza a consumir lo que se hizo antes, digamos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se llegó a un punto en el cual esos módulos iban a colapsar. De hecho, ocurrió, digamos, en el punto no se rompieron, pero no producían agua. Entonces, hace un año y pico que se viene elaborando un plan para poder volverlos a colocar en su condición normal de trabajo. Ese plan empezó a ejecutarse en mitad del año pasado, en el invierno del año pasado, digamos, prácticamente. Y nos permitió que esos pequeños cambios que se hicieron, podieran haber pasado el verano anterior. Con sus condiciones, pero nos permitió que lo pudiéramos alimentar como corresponde. Entonces, se hicieron unos trabajos muy importantes a la entrada, fuera de los módulos, que fueron reemplazos de bombas, reemplazos de cañerías viejas por acero inoxidable. Hay una estructura que ustedes la pueden haber filmado que es muy impactante a la vista, donde están esos caños enormes, digamos, que evitaron de que se vuelvan a tapar. El río es un agua turbia, pero con mucha vida, digamos, en los caños que son de acero de carbono, se termina autruyendo, porque dentro de esos caños se genera toda una fauna propia del río, que hace de que se adicionen material celular, bacterias, y demás, y va achicando el diámetro interno hasta que se termina tapando. Entonces, cada tanto hay que destaparlo. Eso genera corrosión, los caños se pinchaban, miren, finalmente esos caños estaban todos totalmente colapsados, y se decidió reemplazar ese material de acero al carbono, o sea, el hierro negro, por acero inoxidable, que evita que se adhiera a esa fauna natural del río, digamos, ¿cierto? Es decir, todo lo que se hizo se está pensando en 20, 30 años adelante. O sea, esto no debería volver a ocurrir, esos caños como vuelta, tenían 40 años, llegaron ahora, no van más. Nosotros ahora pusimos materiales muchísimo más nobles, y demás diámetros, con lo cual estaba pensando que ese servicio podría estar por muchísimos años adelante. Adicionalmente, eso se hizo durante, como les dije, el invierno pasado, y nos permitió volverlo a cargar de agua como corresponde, en el verano que pasó, y en el medio del verano se colocaron unos canalones que están arriba, que permiten que el agua que va a entrar al módulo pueda ser inyectada con producto químico, en la cantidad exacta que se necesita para que no se agregue de más, y permita llegar a que ese proceso se dé dentro de la planta y no fuera o semi exterior, digamos, todo ahí adentro. Entonces, a partir ya del verano, empezamos a notar un cambio, del principio del verano pasado, un cambio muy importante ya en las condiciones de calidad de agua y de merma de consumo de producto químico, digamos. Aquí hay que entender, y yo siempre se los explico, el río San Javier es un río que es una bendición de Dios, digamos, ¿por qué? Porque ese río, en este lugar, no tiene contaminación más que la natural propia de ese río. Este es un río de llanura, que está filtrado por una masa increíble de islas, y cuando nos llega a nosotros el agua del río Paraná, está absolutamente filtrado, y lo que nos llega es prácticamente agua transparente, solamente con materia orgánica vegetal. Esa condición, si bien es una condición de cita limpia el agua, pero bueno, es el problema más grande que se tiene para clarificarla, porque eso no tiene peso, y en realidad uno lo corta y flota y se va para el lado del filtro, es un gran problema, a pesar de que es un agua de excelentísima calidad, ¿no? Entonces genera una serie de problemas que si uno en la planta no tiene las cosas como corresponde, el resultado al final no es el que uno busca, digamos. Entonces, se fueron dando todo este tipo de sumatorias de inconvenientes que hacían de que estos módulos viejos no funcionaran como corresponden. Entonces se hicieron todos estos cambios a la entrada, y hoy, en la última etapa de esta remodelación, se hicieron los cambios al final del equipo, que son básicamente, como decía Gerbasoni, es cambiar todos los filtros. Estos filtros, la vez que se cambiaron totalmente fue en el año 90, los filtros contan de varias capas de mantos de piedra clasificada, grava y arena, que termina haciendo de que se logre la eliminación de esas pequeñas partículas que casi son microscópicas. Esto no se ve así, yo, casi 26 años atrás, hace unos 7 o 8 años se cambió la capa de arriba, porque ya estaba deteriorada. Y aparte, se modificó la estructura original de la planta, que obligaba a que cada tanto uno tenga que cambiar los mantos, porque el diseño permitía que se desboronen internamente y se perdiera esa clasificación de tamaños que tienen esos filtros, que hacen que no se desborone y pierda la arena. Entonces, hay unas estructuras que se hicieron nuevas para evitar que el filtro se vacíe y se desborone, que es lo que hicimos hoy. Entonces, tenemos no solamente el cambio de todos estos mantos, que son nuevos, están filtrando muy bien en este momento, gracias a Dios, andan como de manual prácticamente, sino que vamos a evitar que se vuelvan a deteriorar. Porque lo que ocurría antes es que uno lo cambiaba y a la primera campaña ya teníamos arena en la cisterna, la segunda cada vez más, llegábamos al final de un ciclo donde casi no filtrábamos nada. Entonces, estos cambios que se han hecho, de vuelta, es pensando muchos años adelante, de pensar que estos dos módulos tienen todavía mucho para dar a la estructura productiva de la cooperativa. Entonces, gracias a Dios se ha podido hacer, en este momento hemos concluido estas obras que son neurálgicas para sostener este funcionamiento de los módulos. Aún resta cosas que son importantes, aunque son menores frente a esta situación. O sea, de nada, como les digo, vale poner automatismo, de nada vale poner bombas grandes, de nada vale poner válvulas nuevas, si esta parte, que es el corazón productivo del agua, no está funcionando bien. Y eso, gracias a Dios, lo hemos podido concluir en esta etapa. Hoy podemos decir que los módulos están de vuelta como cuando alguien los calculó originalmente y funcionando mejor aún. Crepi, a propósito de eso, ¿qué se ha tenido en cuenta a la hora de establecer un programa, digamos, de desarrollo? Porque usted habla para 30 años para adelante, en el medio aparece el buen inmobiliario, mucha construcción en la ciudad, de hecho hay zonas que se están urbanizando, ¿cuáles son los parámetros que va a tener en cuenta? Bueno, ese es un punto muy importante en esto. San Javier no solamente va a crecer el consumo porque hay más gente y más conexiones, sino porque va a haber una mejor calidad de vida, que son básicamente la conexión cloacal. La persona, ya lo hemos visto en los lugares, en las áreas donde hay conexión cloacal, el consumo de agua de esa familia sube al doble o al triple de lo que era cuando uno tenía los pozos ciegos, digamos, ¿cierto? Porque obviamente hay una posibilidad de drenar agua que antes no la tenía, entonces no hay ese freno interno al consumo. Lo mínimo es que casi se va al doble. Entonces, cuando acá se plantee una red cloacal generalizada en la ciudad, el consumo de esa planta no nos alcanza. Lo que hoy tenemos no nos alcanza. Nosotros hoy sí tenemos una capacidad ociosa, o sea, podemos plantar el consumo mucho más de lo que la demanda nos permite, porque tenemos estos tres módulos. Hoy estamos trabajando con los dos módulos viejos, para que ustedes tengan, volvimos a trabajar la condición anterior, porque están a un alto ritmo y la planta nueva entra en los picos. Es decir, en el verano la planta nueva va a estar trabajando a la par, ¿no es cierto?, los tres, pero con algunas horas de descanso, digamos. Es decir, todavía tenemos mucho. Ahora, tanto lo que vos decís del crecimiento demográfico o inmobiliario, más el consumo de las conexiones viejas, que se puede llegar a duplicar, va a llegar un momento en el cual no nos va a alcanzar ni la red, ni la producción propiamente dicha, digamos. ¿No es cierto? Entonces, por eso estamos pensando en que esto tiene que estar a full, las 24 horas al día, los tres módulos. Como para poder empezar a dar respuesta a este incremento de consumo que se va a venir, si Dios quiere, y ojalá, y lo que deberíamos apuntalar todo el pueblo, es que esas conexiones de cloacas se hagan lo antes posible, porque eso realmente es calidad de vida, es mejorar la calidad de vida de todo el mundo, digamos, ¿no es cierto? Pero eso nos va a llevar a que nosotros nos quedemos cortos, en algún momento, con la producción. Para eso, está planteado, ya hace bastante tiempo, la colocación de un cuarto módulo, en la cisterna nueva, sobre ese lugar están las estructuras para hacer un módulo nuevo, que permita aumentar significativamente, por lo menos entre un 20 y un 25% el caudal, perdón, la producción que hoy tenemos, de los tres módulos. O sea, la idea es, obviamente que para eso no están los recursos, hacer un módulo es una inversión muy importante, no estamos hablando de las magnitudes de lo que estuvimos haciendo ahora, es varias veces esto. Con lo cual, creo yo que, y lo hemos hablado con el consejo y con los muchachos acá, ese es un objetivo de máxima que tiene la cooperativa, para poder gestionar ante las autoridades, como corresponde, los recursos suficientes para que en algún momento eso se pueda llevar adelante. Disculpame, yo te quería agregar que me parece que la cooperativa, o sea, es una pata de esto, pero también tenemos que tener en cuenta la parte de las autoridades, o sea, esto se tiene que planificar en conjunto. El crecimiento del pueblo debería ser una cosa que la deberíamos planificar en conjunto con el municipio, con el senador y demás, porque solo la cooperativa no puede afrontar esto. Por eso también está latente el subsidio que anunció en la municipalidad el ministro, no me acuerdo de en este momento, Garibay, de un millón cien, casi doscientos mil pesos, que incluía la parte de la red de cañería, o sea, también hay que ir viendo los otros aspectos, no solo la planta. Eso es lo que es importante, digamos, allá de todo, como llega el agua hasta el domicilio, y se tiene que tener presión con toda la canilla. Claro, por eso hay que ir viendo todo, o sea, uno trata de ver todo, pero solamente de la cooperativa no puede salir, las ideas y los recursos. Tratamos de comunicarnos, pero bueno, a veces no alcanza. En cuanto a los trabajos que se venían haciendo de los cambios de caño en las plantas urbanas, ¿han finalizado de eso? No, a buen plazo de cañería no. Bueno, en principio rescatar lo que menciona Guille recién que es sumamente importante porque tenemos que trabajar en conjunto, sobre todo con el municipio, que no hay que olvidarse que la Municipalidad de San Javier, en este caso, es el dueño de la concesión del agua. Bueno, nosotros estamos teniendo reuniones con cooperativas en virtud de corregir algunas situaciones que van quedando caduca a través de los años, que por ejemplo, tiene que ver con la decisión que a nosotros nos parece tiene que ser del Consejo de Administración con respecto a las tarifas. Hoy por hoy, cambiar el precio del servicio de agua potable significa pasar al municipio, después el municipio, el Ejecutivo lo pasa al Legislativo, y una vez que se apruebe o no, pero supongamos que se aprueba, hay que pasarlo al ENRES, y recién ahí nosotros podemos aplicar la tarifa que hemos pedido, por ejemplo, 3 o 4 meses atrás. Nosotros, en realidad, yo quería destacar la gestión de este Consejo de Administración porque no hemos recibido ayudas económicas importantes, por ejemplo, para hacer todo lo que se hizo. Lo que se hizo se debe redondeando y sintetizando únicamente al aporte del asociado. Entonces, te decía de las reuniones porque yo en una oportunidad mencioné que la acción de los consejeros, que es gratuita y que pierden su tiempo y demás, se va agotando con el tiempo porque ponerle la cara, descuidar su actividad, su familia, y en contraprestación de eso, recibir quejas y demás, no es un detalle menor. Entonces, yo decía que el futuro de las cooperativas, como las nuestras, chicas, es pasar a los municipios. A partir de ahí, la situación cambiaría totalmente porque si no tienen ayuda del gobierno, que seguramente la tendríamos, aunque es otra cosa que nosotros estamos pidiendo, el subsidio en la energía y subsidiar a las cooperativas en cuanto a la administración y demás, cosa que se hace hoy con empresas privadas, como en Santa Fe, ayudaría a que se sigan haciendo cosas, por ejemplo, la que dice Héctor. Hacer un nuevo módulo hoy es imposible para nosotros. ¿Y estamos hablando de servicios públicos y vitales? Estamos hablando de un servicio público y vital. Para que ustedes tengan los días, nosotros no alcanzamos contato a hacer los números finales, porque queríamos tener una estadística bien detallada de los gastos, pero desde que se comenzó únicamente el tema de la tarea de la planta, llevamos un gasto mensual entre 50 y 60 mil pesos. Si vos tomás en cuenta los meses y tomás en cuenta lo que se invirtió en redes, medidores, motores y demás, largamente hemos superado el millón y pico de pesos. Aparte de todo lo que tiene que ver con el gasto habitual de la cooperativa. Todos los insumos nuestros para que el agua sea potable son en dólares. Y las bombas y las maquinarias. Si vos partís que en diciembre del 2015 el dólar estaba a 9, 9,20 y hoy está casi 16. Nosotros no hemos tenido amén de los aumentos que creo que tuvimos dos entre el año pasado y este. Es casi imposible funcionar. Por eso resalto que el Consejo de Administración hemos viajado, se han hecho gestiones, se han presentado proyectos en el INAE a las autoridades políticas locales, gubernamentales, para tener un subsidio y poder salir a la palestra de todos los problemas y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Porque, por ejemplo, eso que mencionó Guille, ese tema del crédito... ¿Qué falta para que llegue el fondo de la provincia que no se ha medido? Bueno, eso los muchachos fueron y que decían hasta ahora no hay noticias. También le pasamos una nota al Intendente y al Senador para que nos explique en qué situación está eso porque si no nosotros tratamos de buscar por otro lado y bueno, hasta ahora no hemos tenido noticias. Así que hemos trabajado en la gestión de esta gente con una situación económica diría casi absolutamente adversa. Aún así, esta gente que recibió la cooperativa cuando los balances indicaban pérdida en lo que tiene que ver en la actividad de la cooperativa se logró equilibrar y hoy por hoy los últimos dos balances dieron, si bien han sido con una fortuna pero dieron positiva. Entonces eso está hablando de que hay un orden de que nada se hace el azar que como dijo el Héctor todo se programa porque este trabajo de la que hoy estamos hablando que se terminó nosotros lo empezamos a hablar a principio de año y yo le decía decíamos con tanto nosotros tenemos que llegar a más tardar a octubre, noviembre terminada la hora porque si no después no nos damos tiempo por el consumo. Entonces es importante que la gente entienda siempre lo he recalcado yo entienda que la cooperativa no es ni de Banay ni de Jordán ni de Simil es justamente de todos ellos y que con el aporte de ellos nosotros podemos seguir adelante si no no se pueden hacer las cosas que se tienen que hacer y avanzar San Javier crece por ejemplo se habla de distintos planes de vivienda y automáticamente te vienen a pedir acá la efectividad por la red de agua que es lógico como dice Héctor el tema de las cloacas no va a depender de un consumo extraordinario que no sé si estamos en condiciones hoy por hoy con lo nuevo de abastecer entonces el trabajo como dijo Guillermo tiene que ser en conjunto sí o sí en esta época que nos toca vivir ese es un reclamo específico que hace digamos la cooperativa hacia las autoridades hacías mención de que a ver si entendí bien la cooperativa tendría que pasar a manos del municipio no, esa es una opinión muy personal que le expresé lo todavía en una reunión pero yo digo si la cooperativa no tiene los recursos a ver para hacer lo que tiene que hacer llega el verano como nos ha pasado ya llega el verano vos no tenés agua en tu casa ¿a dónde venís? venís acá y me ves a mí lo ves a Piana lo ves a Gerbasoni y después acudí al consejo de administración ahora cuando vos tenés las manos las manos atadas para no hacer por ejemplo las obras que empezamos a hacer la red de distribución la red de distribución lleva 3, 4 años haciéndola ya la tendríamos que haber terminado hace un año y pico pero claro los insumos los costos son impresionantes hagamos con tanto un codo para allá para la planta un codo plástico cuesta mil pesos por decir un monto entonces más todo lo otro entonces acudimos a la municipalidad acudimos al senador hicimos presentaciones en los entes nacionales y provinciales y bueno yo sé que por eso te digo vamos de la mano con la situación del país y se vienen épocas por lo que yo veo duras ¿y no han tenido respuesta a lo que usted está hablando? no últimamente lo que ya te digo fueron se recibió supuestamente que tuvo el ministro si fue ¿estuvimos con el gobernador? o sea nos recibió el gobernador ¿cómo? cuando tuvieron la intendencia no no en Santa Fe en la casa en Chalón Blanco en Chalón Blanco la ciudad de Reconquista la ciudad de Rosario la ciudad de Rafaela están subsidiados y nosotros no tenemos que bancar solos entonces lo que nos dijo el gobernador que a ellos no les interesa que las cooperativas pasen en manos de los municipios le interesa que nosotros sigamos manejando pero tampoco nos aportan soluciones entonces estamos con las manos atadas o sea el tema de esas son empresas privadas que prestan el servicio y lo explotan como Litoral Gas como el no pero el Asa se llama Héctor Asa bueno Santa Fe no van a comparar la cantidad de conectores y demás pero si ahora están viendo la posibilidad de colocar medidores la empresa es subsidiada es subsidiada por el gobierno ¿por qué no las cooperativas? ese es el tema porque acá hay un detalle importante que yo le destacaba si las cooperativas como las nuestras pasan al municipio el gobierno de turno provincial va a tener que subvencionarlo sí o sí entonces ¿por qué no hacerlo ahora como dice Guille? para que siga en manos de la cooperativa de gente que tiene intenciones de que todo vaya como corresponde ¿han analizado por allí la posibilidad de solicitar algún tipo de incremento de actualización de tarifas del municipio? sí, ya la hemos presentado ya la hemos presentado ¿no han tenido respuesta? no, no del municipio sí yo casualmente en esta semana mandamos al ente regulador el cuadro tarifario que nos hizo nuestro contador y la nota y bueno tienen que expedirse ellos a partir de ese momento nosotros podemos aplicarla ¿de cuánto sería? bueno pero estamos hablando de un aumento de si mal no recuerdo 35 pesos ¿al básico? al básico como te darás cuenta qué sé yo hoy vos manejás distintos valores de distintos servicios nosotros Luis pagamos mensualmente la luz de la planta pagamos 10 mil pesos 11 mil pesos le sacaron porque estaba subsidiada bueno hoy pagamos 25, 26 mil pesos con los mismos recursos ¿por mes? ¿por mes? por mes la luz de la planta después tenés todos los otros servicios de la cooperativa y así los productos así las bombas en muchos casos hubo el asociado ese que paga el agua más cara en la provincia la paga en San Flamengo ¿qué es lo que le responde? a ver generalmente el asociado o sea todo el mundo cuando cuando se le toca el bolsillo lo primero es atacar a lo que tiene más cerca la gente cree yo digo que la gente cree o todavía cree que el agua potable debería ser gratis y yo te puedo asegurar que producir como dice Crespi producir el agua potable que vos la puedas consumir cuesta una barbaridad de plata si vos cuando vos decís el agua más cara del país tenés que comparar con servicios iguales a los nuestros ¿qué te quiero decir con esto? por ejemplo en Crespo el agua se saca de perforaciones el gasto que tiene Crespo es la electricidad de la bomba y cloro nosotros podemos compararnos con Román por ejemplo que tienen una misma o similar este servicio que nuestro porque sacan del río y vos a Román averiguar a Román que tiene una planta más nueva que la nuestra todo automatizado y demás no por una cuestión que nosotros no lo hemos hecho sino porque la planta de ellos es más nueva y obviamente cuando vos es como cuando compras un auto el auto ya tiene todo nuevo y a lo mejor trae cosas que no tenía el que vos tenías entonces lo que te quiero decir es que en esa relación podés comparar vos no podés comparar con otros servicios que sea de otra calidad o de otra en otro sentido mire ahí está por ejemplo un bono ambiente en la ciudad de Santa Fe sin medidor porque además acá es cierto la gente paga lo que consume en la ciudad pagás por metro tal cual un departamento cerrado todo el mes tal cual un departamento un ambiente común y corriente está arriba de 300 pesos mensual hasta teniendo la canilla cerrada igual nosotros todavía no llegamos a los 300 pesos sin sepelio pero Pancho disculpa Eduardo vos crees vos como dijo Luis hoy vos abrís la canilla sale el agua no llegas a pagar 10 pesos por día en San Javier por 13 metros cúbicos porque esa es otra en Román por ejemplo en Román tienen menos cantidad de metros cúbicos o sea es muy fácil hablar y sería interesante opinar y conociendo el tema viste porque nosotros no la vamos a montar al agua porque se nos ocurre siempre vamos detrás y siempre detrás de los gastos Hola quería agregar algo con respecto a la pregunta de Luis la pregunta de Luis es que lo que dice la gente y que no tenemos una buena imagen que también lo asumimos que creo que es una deuda pendiente nuestra es la mala información que hemos tenido de nuestras obras porque la gente en su mayoría no sabe lo que hemos hecho pero yo creo que un poco tiene razón la gente y la solución no pasa por un solo tema o sea nosotros lo tenemos diagnosticado al problema el asunto es cómo solucionarlo tiene muchas muchas aristas ese problema si la gente a mí me gustaría que toda la gente que opina eso venga a la cooperativa porque nosotros también ya nos estamos yendo y estamos abiertos para ayudar a quien venga no tenemos ningún problema pero toda la gente que opina eso que venga a participar y que entre todos lo podemos solucionar pero tiene que haber una voluntad de todo el pueblo de solucionarlo porque acá los problemas hay que encararlo entre todos yo te lo digo en 3, 4 cositas y lo solucionamos enseguida el problema o sea optimizar el servicio cambiar todos los medidores que están rotos cambiar todos los caños que todos los que consumen pagan porque hay muchos que consumen que no pagan lo que están consumiendo es fácil pero todo termina o sea pasando por lo económico y si no lo tomamos una decisión entre todos una decisión drástica no lo vamos a cambiar estaría bueno que se junten mucha gente y que vengan a participar y que lo cambiemos nosotros las ganas las tuvimos y las tenemos ¿cuántas personas han enviado a doctores por ejemplo? nadie nadie no va a nadie no participa nadie ¿cuántos socios hay? 3 de Miguel por eso deberían necesitar dos clubes llenos para que vayan a tomar o sea yo reconozco que nosotros nos equivocamos que no hemos informado todo eso pero también hay que ver las cosas los problemas de fondo que vienen de muchos años y es como que la gente no tiene voluntad de cambiarlo tampoco estaría bueno que participemos todos y que lo solucionemos agradecer como yo dije el aporte de los asociados pedirles que se actualicen y que estén al día en lo personal agradecer la prestación del consejo de administración que nos permitió trabajar con libertad y demás y bueno yendo a tu pregunta Pancho la próxima asamblea supuestamente sería en abril así que bueno es medio temprano todavía para invitarlos pero sería lindo que concurran porque puede entrar gente nueva al consejo y demás hay que estar adentro y bueno gracias muchachos y bueno no sé Tato si vos tenés algo más Héctor simplemente agradecer también y destacar que esto se hizo también con un sentido de empezar a tener un ida y vuelta con el socio en la parte informativa en la parte que la gente conozca la cooperativa que es de todos los socios que sepa lo que se está trabajando la cantidad de esfuerzo que le lleva al consejo y a los empleados poder llevar adelante las obras resaltar también justamente en estas situaciones de que viene el verano del cuidado del agua no solamente es responsabilidad de todos del socio de nosotros de todos el cuidado del agua de no malgastarla de también de tener en cuenta ser precavidos que cada vivienda tenga su tanque que se lave una vez por año los tanques que es importante también que por ahí vienen reclamos del agua y por ahí van los muchachos y se encuentran con conexiones viejas domiciliarias conexiones domiciliarias viejas y tanques sucios bueno eso es un trabajo de cada familia y mantener un contacto si no es acá la cara visible como hacía el Hugo están las oficinas abiertas para cualquier duda que tengan y bueno nosotros seguir trabajando en función de tener un mejor servicio tanto mencionar lo que nos falta hacer en la costa bueno lo del río es un tema delicado porque realmente otra crecida del río no soportaría la estructura que tenemos realmente nos ha ocasionado problemas impensados porque no solamente en la toma vieja en la toma nueva que todo lo que es rieles hierros cañería tienen más de 2 o 3 años y han llegado tapiales de camalote y nos han doblado todas las estructuras de hierro y bueno necesitamos justamente que tener un poco de suerte que baje un poco más el río para empezar a cambiar todas esas estructuras que parte ya la cooperativa las compró que están listas para empezar a trabajar y cambiarlas pero hoy no las podemos hacer porque están bajo agua en un sector si vos tenías no simplemente reforzar esa idea que aún resta mucho por hacer en la planta en la estructura general de producción y de captación se ha hecho algo muy importante que nos va a permitir seguramente pasar un verano ahora si tenemos una catástrofe como la que pasó el verano pasado realmente realmente nos agarra aún todavía con las defensas bajas roguemos que los pronósticos se den y que las lluvias cesen y nos permita encarar este trabajo en el medio de la mayor demanda de agua porque para eso está pensado digamos tratar de que se le dé la mayor fortaleza posible a esa estructura de captación porque francamente se la puede llevar el agua lo que ha quedado luego de la crecida fue una estructura muy deteriorada y no porque sean viejas solamente sino porque lo que vino fue una catástrofe ¿Es el lugar donde se toma el agua por ejemplo ahora ¿está estudiado que es el mejor lugar para hacer la toma o existen posibilidades de generar lugares alternativos? Lugares alternativos hay el río ha ido cambiando con el correr de los años ha habido nuevos corrientes que permiten que el agua sea joven o sea no tomar agua vieja o sea lo que uno busca es que el agua tenga circulación y no haya acumulación el punto que estamos es uno de los mejores lejos es el mejor porque ya hay un socavón natural de la propia captación y eso hace de que el agua siempre esté limpia sana no haya agua acumulada digamos se han dado otros lugares donde estaba la playa y demás que antes estaba más estancada ahora hay brazos que permiten corrientes lo que pasa es que cuando está muy muy bajo esas corrientes a veces no garantizan una renovación total del agua del río en ese lugar que estamos el lugar es mejor lo que no hay es defensa o sea ahí el río castiga castiga y castiga rompe todo esa es la verdad entonces no hay una defensa que uno pueda decir tiene una caleta natural o tiene algo que no se acumule en tantos camalotes no haya tanta presión la presión que hubo en este en este última crecida fue tremenda no las padecimos solamente acá en San Javier en todos lados en Santa Fe fueron múltiples los cortes porque eran continuamente taponamientos pero acá la presión del camalotal era tanto que hacía que se llevara todo nos llevó cañería nos llevó canastos nos llevó y bueno cuando bajó lo que quedó quedó pero quedó agarrado con alfileres digamos entonces estructuras como decía Tato de muy poco tiempo están totalmente dobladas como si se hubieran forzado y rotas digamos con tironeos fuertes entonces hay que volver a reemplazar eso no es la primera vez que ocurre eso hemos pasado mucha ejercidad y cuando bajas ahí te das cuenta en el lugar que estamos ¿no es cierto? así que hay que volver a reforzar hacer una toma nueva es una obra de envergadura y eso también está planteado en algún momento una obra grande una obra de toma como corresponde que no son las que tenemos nosotros una obra de hormigón en un lugar fijo dentro del río con bombas arriba además son inversiones que también o sea hacen a la continuidad del servicio por muchísimo tiempo adelante es mirar esto 40, 50 años adelante digamos ¿no es cierto? y en eso se está pero bueno justamente esto ya son decisiones que uno las puede tomar pero no las puede ejecutar si no tiene apoyo de la estructura política digamos porque hay que verlo como la continuidad de la ciudad digamos las ciudades tienen desarrollo y eso es parte de ese desarrollo nadie puede pensar que vamos a producir o vamos a desarrollarnos si no tenemos los servicios que corresponden digamos llega un momento que ese es el límite si no damos agua no damos corriente no tenemos ruta o digamos la ciudad no va a crecer la última de mi parte se analizó la posibilidad en vez de extraer el agua del río ¿hacer como hace el gobernador de la ciudad? no eso sería retroceder 50 años porque las aguas de Napa aquí tienen una cantidad tan enorme de hierro y manganeso que se colapsaría la red en dos años de hecho el agua de San Javier antes de esto era agua de Napa ¿no es cierto? disculpame te quería agregar con respecto a tu pregunta Pancho que si Dios quiere y tenemos suerte que se hace la obra de defensa nueva tuvimos una pequeña charla con el intendente que podríamos hablar de una toma nueva atada a esa obra de la costanera nueva ¿sabes acordar por qué del planteo? porque si uno se pone a ver donde está la planta ubicada el lugar que uno dice bueno lo más cerca que tenés es la avenida Teofilo Madrejón en la intersección con el río la pregunta partida por ahí ¿hay un recorrido grande que hace el agua hasta llegar ahora se podría dar se hizo el estudio hace unos años atrás cuando se hicieron la planta nueva llegando al 2006 2007 ese punto no eras el más apto por lo que te digo hay que ver el ciclo completo del río digamos si vas ahora funciona y ahora hay un socavón o sea ahora vos tenés un pequeño canal que pasa por ahí y hay renovación al principio de eso no había y no garantiza que cuando uno tenga una bajante fuerte por ahí vos tengas agua de calidad ahí está un poco la cuestión pero si si uno haría un estudio más amplio se hicieron algunos puntos porque también eso es muy caro el estudio es carísimo entonces si uno pudiera hacer el estudio de todo el recorrido del río en la costa de San Javier a lo mejor podríamos encontrar aguas adentro lugares buenos pero eso implica una toma muy costosa porque uno tiene que ir digamos a hacer una obra de toma de hormigón fija con cañería que cruza el río se pueden hacer digamos el río tiene mejores lugares este es un lugar que está funcionando y funcionando bien ahora eso son obras de infraestructura digamos una mega obra para esta ciudad que hay que plantearla como pensando la ciudad varios años adelante muy bien gracias gracias a ustedes fue una producción de GIGACOM 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 GIGACOM